Nos vamos a ir a que si yo les digo que los conmino a ver esta entrevista, no tengo mucho más nada que decir. Nos acompaña Sergio Puglia, comunicador, chef, por supuesto, cocinero, empresario, docente. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y un verdadero placer. El placer es totalmente nuestro. La verdad, Puglia, de alguna forma nos has acompañado desde todo tipo de medios, porque la verdad que no se te resiste nada. Y en estos años también hemos visto una evolución tuya desde todo. Cocina, pero hasta también ahora estás en el debate político. ¿Qué son para vos los medios de comunicación? Porque no voy a empezar hablándote de lo que es la cocina, que obviamente es lo que te define. ¿Qué son los medios de comunicación para vos? Un objeto catalizador que ha permitido de alguna forma descubrir que tenía capacidad de comunicación y que directamente podía perfectamente ir por diferentes caminos. Yo llegué a la televisión y a la radio por la cocina para, de alguna forma, divulgar la gastronomía como un hecho cultural que nosotros como país no la teníamos como tal, sino que pensábamos empíricamente en comer, llenarnos la panza y directamente no le dábamos la importancia que tenía que tener el hecho de sentarse a una mesa y estar en el primer laboratorio del mundo que era la cocina. Y después la diversificación, el hecho de dejar de hacer un programa estrictamente de cocina, sino pasar a hacer un magazine y después pasar a hacer un periodístico y después ir abarcando diferentes etapas en la vida. Bueno, fui descubriendo que yo tenía capacidades en ese sentido y hoy puedo, a partir del cambio masivo, primero yo logré una instalación en el mercado, un reconocimiento como chef y comunicador, pero después la masividad me vino con Mastrochev hace nueve temporadas atrás y después el último golpe fue polémica, donde directamente decir ahí está otra faceta de Sergio Puglia, que es la de el ciudadano y la persona informada y, como todo ciudadano, con el derecho a opinar. Sergio, no es fácil estar, obviamente, tantos años en los medios, vos hablabas recién de que, bueno, hay que tener una capacidad, evidentemente, para dedicarte a esto. Empezaste, bueno, hace mucho tiempo con Jorge Traverso, te fuiste reinventando por distintos roles y te definiste en algún momento como un cocinero preguntón. ¿Seguís pensando eso? ¿Te gusta esa descripción? A mí me gusta que me digan cocinero, yo me siento muy orgulloso. Más que chef, me gusta el papel del cocinero. Es el papel del alquimista, es el papel del creador, es el papel que tiene vasos nutrientes y de afectos para darle a la gente cosas. Así que a mí me gusta mucho el cocinero. Lo de cocinero preguntón, te voy a decir, es una anécdota que ya está más que... Bueno, no sé si la gente la recuerda. En un momento dado, en el diario El País de Montevideo, hubo una persona que dijo en qué manos está el periodismo nacional que directamente los que preguntan, la persona que tiene más incidencia es un cocinero. Entonces, algo así, era algo así por ahí. Entonces yo me molestó, no te creas que me gustó mucho el tema, porque era una cosa despectiva. La persona que opinaba era una persona que es un muy buen periodista, vamos a empezar por ahí. Una persona que sabe mucho, pero también una persona en aquel momento con un gran pecado de soberbia, que si no salías de la academia y no estabas recibido como comunicador y como periodista, entonces no eras periodista. ¿Quién era esa persona? No pienso decirte. Ya lo dije en su... Averigualo. Bueno, vamos a buscar. Ya lo dije en su momento y además él me llamó para decirme que yo había malinterpretado, que él no había querido decir todo ese... Bueno, pero mi respuesta fue al aire, que yo me sentía muy orgulloso de ser un cocinero preguntón. Por ahí viene la cosa. Y en esto de ser cocinero, vos tenés orígenes italianos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuáles son esos primeros platos? ¿En qué momento arrancaste a cocinar ese río? Bueno, yo me crié en una casa y en una familia que directamente no vivía para... No comía para vivir, sino que vivía para comer. Al revés. Muy italiano. Muy italiano. Había un padrino que cocinaba como los dioses ahí, ¿no? Ese era un gallego, mirá qué cosa increíble. ¿Ese era gallego, mirá? Ese era un gallego. Yo le debo todo al gallego. Yo soy el... Fue mi mentor, fue mi constructor, fue mi padre adoptivo, Fue quien me guió, fue quien me refinó, fue quien me dio todas las posibilidades para hacer lo que soy. Así que, para mí, mi padrino, es así algo muy, muy importante en mi vida. Es un gallego de Santa Comba. Yo cuando llegué por primera vez a Santa Comba, besé la tierra. Uy. Así que... Bueno, las abuelas tienen un crédito también. Las abuelas tienen un gran crédito, las dos. La italiana, por un lado, pero la que estaba casada con un italiano, que era criolla, y que le llamaban la blanquilla de la unión, y la otra, que era de Paysandú, y que directamente era una mujer refinada, espléndida, maravillosa, que era la madre de mi madre, que directamente hacía cocina francesa sin saber que lo que cocinaba era cocina francesa. Era una cosa maravillosa, porque se lo había enseñado una... bueno, la abuela y la madrina que había tenido. Como era esto de la transmisión, ¿verdad? Exacto, que en definitiva, mucha gente, es decir, ha llegado a la cocina y cocina a través de la transmisión. Y la transmisión es cuando se transmiten las tradiciones, y además la transmisión es como directamente se transmite la forma de sentir y de vivir. Y ahí es como se construye ciudadanía. Totalmente. Y esos olores de la infancia, esos sabores, ¿cuáles son los que más te resuenan? Bueno, lo que más me resuenan son el crepitar de los aceites y de las frituras, los aromas de los distintos guisos o sopas, los perfumes de los horneados, es decir, el manejo de las harinas. Todo ese tipo de cosas hicieron en mí, bueno, una cosa que para mí fuera eso como mi cuna, mi forma de sentir, mi forma de vivir. Y los perfumes y los aromas de la cocina son lo que da vida a una casa. Una casa que no tiene olores a comida, entonces diré, cuando vos llegabas a la casa de tus tíos, de tus abuelos, de lo que fuera, y sabías qué era lo que estaba sucediendo en la casa porque tenías el tuco en el fuego o algo en el horno, y ya sabías qué era lo que pasaba en la casa. Ahora, Sergio, ¿por qué si ya tenías a ese mentor de chicos y ya tenías como cierta identificación con la cocina, terminaste estudiando tres años de derecho? Porque esa era mi vocación y porque mi padrino, que era dueño de restaurantes y que además de eso fue fundador de Casa de Galicia y fue tesorero de Casa de Galicia y hizo el panteón de Casa de Galicia y todo lo que quiera, es un republicano, un caballero español republicano y que nunca volvió a su tierra hasta que no terminara la dictadura franquista. Es decir, mi padrino me enseñaba todo ese refinamiento y todo eso, pero lo que él también me decía era que yo tenía que estudiar y yo directamente me fascinaba estudiar derecho y notariado y estudié derecho y notariado. Fue la dictadura la que me dijo a mí, no podés seguir, porque ¿para qué vas a estar estudiando? Con todos los problemas que había en el país, con lo que se vivía en aquel momento, directamente, yo dije, ¿para qué voy a estudiar derecho en un país que desde ahora más se empieza a vivir de hecho? Y entonces dije, miro para los costados y dije, ¿qué estudio? ¿qué hago? Y bueno, me fui del país a estudiar gastronomía. Bueno, pero había como una concepción de que estaba tal vez mal visto estudiar gastronomía. Ah, bueno, sí, sí, era una cosa de cuarta. Pero te fuiste a Austria para acá. Yo tuve la suerte de poder irme, pero acá no había escuelas, la única escuela que había era la de la UTU y que no era mala, pero no era una escuela profesional como la que yo pretendía y además de todo eso estaba basada mucho más en panadería que en otra cosa. Así que en aquel momento, hoy la UTU tiene una escuela profesional de gastronomía y de hotelería que ya, po, hay que sacarse el sombrero. Entonces, directamente yo en aquel momento, bueno, buscando qué posibilidades me fui. Pero, no, también la gente, si con el título debajo del brazo, con el haber estudiado y todo, cuando volví al país me dijeron que lo que yo había estudiado no era una carrera. Mira, así que... Te iba a decir eso, vos volvés con el título y ¿qué te fuiste? ¿A trabajar con la familia, con el padrino? Nada, nada. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo arrancaste después de volver justamente a la escuela? Yo golpeé las puertas de distintos lugares para poder empezar a trabajar, me dijeron que lo que había estudiado no era una carrera y me fui del país. Me fui a vivir a la Argentina. Fue cuando viviste en Argentina. Me fui a vivir a la Argentina y estuve 18 años en la República Argentina. Era un máster en hotelería y gastronomía, ¿verdad? Con eso, abajo del brazo incluso, nadie te abrió las puertas acá. No, 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 absolutamente. Y después, cuando volví, muchos años después, cuando volví, muchos años después de haber ejercido, de haber dirigido, inaugurado hoteles, de haber trabajado en un catering excepcional en Buenos Aires, después de toda la carrera, cuando volví y quise hacer cosas en el Uruguay, hubo gente de la industria turística que me dijo que no viniera a corromper a todo el mundo, que para qué quería yo profesionales, que los profesionales lo que iban a pedir era más plata y directamente no estaban dispuestos a pagar esos sueldos. Así que, es decir, es un país muy particular. Ahora entendieron lo que significa, el valor que significa tener profesionales. Bueno, vos tenés como el corazoncito todavía un poco reflejado en Argentina. Porque recuerdo alguna vez haberte escuchado hablar sobre la muerte, un tema del que a veces, bueno, parece ser tabú, pero... No, para mí no. Pero en tu caso, claro, es lo contrario. Y has hablado de que te gustaría que parte de tus cenizas, bueno, quede en la mitad del río de la plata, ¿no? Está aquello de que tenés, bueno, una chacra en la baguala que da justamente al río de la plata. Trabajaste en algún momento para el restaurante de Uquebus, ¿no? Dirigí la baguala durante dos años y la chacra ya no la tengo. Pero trabajé, sí, trabajé años con Juan Carlos López Mena. Yo tenía el restaurante en el Luciano Federico, que era el vapor de la carrera, como quien dice, el Luciano Federico hacía la noche entre Montevideo y Buenos Aires, y Buenos Aires y Montevideo, y los sábados a la noche el barco parado en el puerto abría las puertas y era el restaurante Gala que yo dirigía durante muchos años. Yo después que vendí el restaurante El Panorámico y el del ferrocarril, me asocié con Juan Carlos López Mena en Uquebus y estuve hasta el año 84, te estoy hablando del 82 al 84, una cosa y en el 84 me fui, me separé y abrí el Puglia Restaurant en el notariado. Y bueno, y ahí seguí. O sea que hay como todavía una nostalgia con Argentina, ¿no? No, yo, para mí Buenos Aires es la reina de plata, ¿eh? Buenos Aires es una gran ciudad, Buenos Aires es Europa en América Latina, es la gran capital de América Latina, lejos, culturalmente, en refinamiento, por favor. La gastronomía es fantástica, el servicio, ¿verdad? Gastronomía, servicios, edificios, arquitectura, hotelería, restaurantes. Buenos Aires es, y tengo grandes amigos, grandes amigos, mis grandes amigos de la vida, mis hermanos, como les llamo yo, estaban, parte de ellos están en la Argentina. Vamos todos cumpliendo años y, bueno, van pasando algunas cosas que nos hacen sentir un poco mal, pero independientemente de eso, es decir, los afectos están presentes y la construcción de la amistad es sólida. Y entonces, para mí, Buenos Aires es mi casa. Y lo de la mitad del río y lo de la mitad de los dos lados me lo enseñó una de mis grandes amigas de la vida, que fue la señora China Zorrilla, que cuando acuñó el término rioplatense, yo fui uno de los tantos que dije una gran verdad, que uno se sienta de dos orillas. Totalmente. Vos sos un tipo de vanguardia en muchas cosas, y este tema de tu elección sexual, que ha sido tema de conversación y de tantas cosas, que por suerte cambió. Y que sigue siendo tema de insulto igual. Y sigue siendo. No, sigue siendo. A la primera de cambio te paz, te la mandan. Es tremendo. Pero, ¿te impidió en algún momento tu carrera, esta carrera en los medios? ¿Te complicó en algo? No, porque vos has sido justamente de ir para adelante, bueno, después casarte, ¿verdad? Y poder definir algunas cosas ahí. Yo te voy a decir por qué no me pasó nada de eso. Y es porque yo siempre hice un ejercicio interno. Yo tengo esa famosa anécdota que es el título del libro que escribió Esteban Leonis, Conmigo no van a poder. Y entonces yo me afeitaba todos los días y decía, Conmigo no van a poder. Y así fue. Pero fundamentalmente no iban a poder minarme la energía para que yo pudiera desarrollarme. Yo siempre me sentí muy libre internamente. Hice lo que quise. Viví como quise. Guardé las líneas y las apariencias que tenía que guardar. Porque mi elección sexual no tenía por qué ser ofensiva para el resto. Si además el resto no la aceptaba. Entonces yo supe caminar por la sociedad y que me valoraran por otras cosas y no por mi elección sexual. Para mí, es decir, yo era libre internamente y tuve mis relaciones, mi pareja, mi vida. Hice lo que quise toda mi vida. Y nunca me sentí encorsetado. Pero tampoco estuve pasándole por la cara a la gente todo un montón de cosas. Entonces yo me sentí siempre libre. Cuando la sociedad avanza, mejora, o por lo menos te da un marco de posibilidades para poder manifestarte, bueno, lo haces. Yo igual, esa historia de salir del clóset, salir del armario, que ya quedó primida. Pero bueno, ese tipo de cosas yo nunca para... Llegué, fíjate, yo tengo hoy 73 años y estoy casado hace 6. Así que yo le dije al mundo cuál era mi vida desde el punto de vista de la elección sexual cuando anuncié públicamente que me casaba hace 6 años. Y aparte, si uno ve las imágenes, pesabas muchísimo más. Decía que pesara 141 kilos. Pero mirá, pesaba 170 kilos. Mirá, ¿cuál fue la fórmula ahí para bajar de peso? Me operé, me hice la manga gástrica, la cirugía bariátrica. Pero pará, había una apuesta también que tenía que ver con un bigote en su momento cuando vos querías... Eso fue con Juan Sebastián Rodríguez, que era el productor del asistente de piso y uno de los productores de Con Mucho Gusto en Canal 10, que en un momento dado hicimos a ver quién bajaba más kilos. Y en el momento de esa historia, la cosa fue que si el que perdía, yo me afeitaba los bigotes y él se cortaba el pelo. Entonces la cuestión es que... Él tenía el pelo largo. Él tenía el pelo largo. Entonces, y lo más cómico del asunto fue que ninguno de los dos perdió. Entonces nos tuvimos los dos que cortar. Yo me saqué el bigote y yo dije, me saco el bigote... Ay, mirá la Susi. Yo me saco el bigote, pero me lo pongo, me lo dejo crecer. Pero todo el mundo empezó a decirme que había rejuvenes. Claro, porque viste que el bigote te tira. Y entonces agarré y me río porque me acuerdo lo que me dijo. Ella, con el asunto de la firma, hay que mirar bien lo que uno firma porque después firmás un cheque en blanco. Él te dijo eso. Entonces, ¿qué te iba a decir? Bajaron la misma cantidad de kilos, ese fue el tema. La misma cantidad de kilos. Él se cortó el pelo y yo me saqué el bigote. Y la gente me dijo que me quedaba mejor, nunca más me dejé el bigote. Y ahí yo bajé, me hice la operación después del casamiento y bajé 70 kilos. Y ahora, en seis años, porque la operación me la hice hace seis años, después había, en este periodo había engordado 15 kilos. Había recuperado, hemos dicho, 15 kilos. Y entonces acabo de hacer un método de alimentación, que es el método español pronocal, y bajé 17 kilos. Ah, está bueno. Mirá, y te encendís bárbara. Sí, por suerte. Sergio, vos sabés que uno siempre te ve, de hecho lo vemos así en las imágenes del casamiento, uno te ve alegre, te ve, por momentos también impulsivo, digamos, siempre mostrando tu esencia. Pero tal vez hay un Sergio Puglia que no conozcamos tanto, que es más el de la intimidad. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez cuando hablaste de una muerte de una perrita que realmente te pegó. No sé si llegaste a tener depresión o a tocar fondo en ese momento, pero sí hablar de que fue un momento quizás duro en tu vida. ¿Lo recordás así? El día de ese casamiento en la Joaquina, Oriana, así se llamaba la perra, en honor a Oriana Falati, estaba en la suite donde nos habíamos cambiado. Y ya estaba en sus últimos momentos. Dos días después la dormimos, porque ya, pobrecita, no daba más. Yo no me di cuenta en lo que se había transformado en mi vida esa perra. Esa perra llegó de la mano de Horacio a mi vida. Y yo estaba acostumbrado, porque en mi casa toda la vida hubo perros enormes. Cuando no eran ovejeros eran boxers. Y entonces para mí un cusquito, una perrita, una pincha de este tamaño, era como una ratita, era una cosa. Al principio cuando llegó a mi vida, yo, lejos de mí, no me interesaba, no sé qué. Un día Horacio me dijo, bueno, yo tengo una perra y si no vengo con la perra no puedo venir. Y yo le dije, traela, a mí no me molesta que vengas con la perra. La perra llegó a la casa, a mi casa, y nos pusimos a charlar, no sé qué, y la perra desapareció. Y entonces en un momento dado, Horacio mismo preguntó, ¿y dónde está Oriana? Y entonces agarré y dije, ¿dónde está Oriana? Salimos a buscarla y estaba, sobre la cama, entre los almohadones. Y yo en ese mismo instante quedé perdidamente enamorado. Y esa perra, yo la adopté y ella me adoptó. Y pasó de estar lejana a estar permanentemente en mis brazos. Permanentemente. Ahora nadie se podía acercar, porque persona que se acercaba era una fiera. Y así, durante 16 años. Cuando ella falleció, al poco tiempo salió el libro este de Esteban Leonis, y yo estaba en una situación muy particular, yo no podía hablar sino lloraba. Hablaba y lloraba, hablaba y lloraba. Y entonces el día de la presentación del libro en el Hyatt Centric, se acercó una persona y me dijo, vos estás deprimido. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque no puede ser que no puedas hablar sin llorar. Estás deprimido, qué angustia tener. Y yo no entendía. Y entonces me dijo, vas a tener que ir a un psicólogo. Y entonces le dije, no, mejor que el psicólogo me voy de viaje. Y me fui de viaje. A Miami. Y entonces estuve 20 días en Miami, y cuando estaba en Miami me llaman por teléfono para decirme que tenían una chihuahua para regalarme. Y Horacio le dijo al criador, le dijo, ojo, no sé si la va a aceptar porque la situación con Oriana. Bueno, llegamos a Montevideo y fuimos al criadero y me la pusieron acá y yo ahí me puse a llorar y dejé de llorar. Y volví a recuperar el alma que había perdido y hasta hoy tengo a Gina. Y bueno, y así es la vida. Sí, yo soy, tengo una, ese Puglia perruno, ahora en casa hay cuatro perros por falta de uno. Ese Puglia que recoge perros de la calle, ese Puglia que va a los refugios, ese Puglia que compra comida para llevar. Eso la gente no lo tiene por qué enterarse. Es decir, eso es otro Puglia. Ese Puglia que se sienta en la casa y tiene dos perros encima, o está tirado en la cama leyendo y tiene los dos perros a los costados. Ese es un Puglia que, bueno, forma parte de la forma de sentir, de sentir, de vibrar, de querer, yo qué sé. De tu vida con la que nos vamos a ir. Nos vamos a quedar con ese Puglia. Ese Puglia que sí, que comparte en casa con los seres queridos. Ese, yo pertenezco a una familia, bueno, mi madre fue la que me enseñó a tener una casa de puertas abiertas y a construir lazos a través de la amistad como los lazos más poderosos que te alimentan, te retroalimentan y te dan la posibilidad de encontrar la felicidad. Y de acá al futuro, ¿te gusta proyectar? Por ejemplo, hoy hablábamos al inicio del debate político y los distintos roles que has ido adaptando. Pero, ¿te imaginás, no sé, siendo ministro de industria, con alguna propuesta así de ese estilo? Bueno, no me ha llegado eso. Vos nunca decís que no, por si acaso lo pensás. Pero, si no tenés proyectos, estás muerto. Vamos a empezar por ahí. Así que yo sigo teniendo proyectos. Muchos proyectos. No sé, de esa forma voy tratando de cumplirlos. Y así ha sido mi vida, con proyectos. Bueno, mi actividad política, yo fui un ser político toda mi vida. Vamos a empezar por ahí. Milité desde los 15 años. Siempre dentro del mismo partido. Siempre. Primero en un sector y después en otro sector. Comencé con la juventud herrerista y después pasé a Por la Patria. Y estuve dentro de Por la Patria, dentro del wilsonismo, siempre. Cuando llegó este momento, la gente, no sé por qué se supuso otra cosa, porque parecería que ser un demócrata y respetar a las autoridades, que la mayoría elige, y directamente darles los micrófonos y los espacios, y acompañar, porque si le va bien al gobierno te va bien a vos. Eso no significa que vos afilies políticamente, sino que lo que afilies es lo que yo dije durante 15 años al aire, cada vez que terminé el programa, el Pugli Invita, dije que lo que había que defender era el sistema. Porque el sistema era lo que nos sostenía, que es en definitiva la democracia. Por eso, gracias a todos, el país ha entendido y vivimos el periodo de democracia más extensa en nuestra historia. Así que yo, cuando dije públicamente que era blanco, la gente no me lo perdonó. Un montón de gente me cacheteó, me insultó y me hicieron cinco bullying cibernéticos que, bueno, encabezo la lista dentro de los personajes o las personas dentro de los medios de comunicación. Pero no importa, todo se supera en la vida, porque los problemas que la gente te tira son de ellos, no son de uno. Eso es importante a tener en cuenta. Así que, bueno, yo voy a seguir siendo el mismo de siempre y haciendo absolutamente todo. Y capaz que si me ofrecen un ministerio, en alguna administración, depende del ministerio. El de industria no me interesa. Y el de turismo, nos vamos a ir con esto, nos vamos a ir con esto, queda tiradito ahí. Nos vamos a, te vamos a agradecer, Sergio, por esta charla que ha sido cercana, como sos vos, con energía, como también sos vos, y nos quedan ahí pendientes a ver cuántos proyectos más tendrás en la vuelta. Gracias por este ratito con nosotros. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes por ser tan generosos.